hola amigos están listos para nuestra clase de hoy sí yo también pero les tengo algo qué es una cruz sí está triste la cruz no está feliz enséñame sus caras felices wow qué bonitas caras ahora amigos es una cara triste enséñame sus caras tristes esos son unas caras muy tristes amigos hay dos cosas muy importantes de la cruz a veces nos sentimos feliz pero a veces hay cosas tristes de la historia de la cruz yo les voy a contar unas cosas de la cruz y ustedes me van a decir si es feliz o si es tristes jesús murió en una cruz eso es triste sí es muy triste jesús quiere ser nuestro amigo eso es feliz jesús le pusieron clavos en sus manos en sus pies triste jesús resucitó eso es muy feliz muy bien ahora vamos a cantar vamos a cantar cristo me ama quien se lo sabe ok listos síguenos en casa cristo me ama bien lo sé su palabra la palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel si cristo me ama si cristo me ama la biblia dice así seguimos con nuestra lección hola niños el día de hoy vamos a ver la historia de jesús vamos a empezar jesús había sido arrestado por los soldados romanos los soldados romanos lo habían golpeado mucho lo habían lastimado miren su cuerpo mira cómo está es muy triste verdad que sí bueno cuando los soldados romanos lo lastimaron mucho le dijeron que tomara una cruz y que caminara con ella hasta llegar al lugar donde iba a ser crucificado imagínate tú crees que jesús pudo haber cargado esa cruz tan pesada claro que no entonces los los soldados romanos vieron a un hombre muy fuerte este hombre se llamaba simón de sirene y le dijeron que ayudara a jesús a cargar su cruz y simón de sirene si le ayudó a cargar la cruz y lo llevó hasta el lugar en donde iba a ser crucificado este lugar se llamaba el calvario cuando llegaron al calvario los soldados romanos empezaron a crucificarle y empezaron a poner unos clavos en sus manos y en sus pies yo creo que eso le dolió muchísimo a jesús cuando lo colgaron en la cruz había mucha gente a su alrededor y mucha gente no quería a jesús y le gritaban sálvate a ti mismo si realmente eres el hijo de dios entonces jesús escuchaba esto pero no decía nada él podía hacer eso podía salvarse él mismo pero él nos amaba tanto que él quería morir por nosotros también había otra gente que quería mucho a jesús esta gente estaba llorando y estaba sufriendo porque jesús estaba muriendo en esa cruz también había a su lado de jesús había dos ladrones estos ladrones habían hecho cosas muy malas eran cosas horribles y uno de ellos le pidió perdón a cristo y se arrepintió de todos sus pecados y cristo lo perdonó y que crees el ladrón estaba muy muy feliz porque él podía estar con cristo para siempre cuando los soldados romanos vieron que jesús había muerto los amigos de jesús bajaron el cuerpo y lo tomaron con mucho cuidado le pusieron unas túnicas y lo llevaron a la tumba esta tumba era una era como una cuevita y en la entrada de esta cuevita había una roca gigante cuando lo llevaron a la tumba dejaron el cuerpo ahí y los soldados romanos cerraron la tumba y también se quedaron afuera para vigilar el cuerpo y cuidarlo para que nadie pudiera llevárselo después de los tres días de que jesús había muerto que crees que pasó sí jesús había resucitado él estaba vivo imagínate los soldados empezaron a ver como la piedra se movía de un lado y empezaron a ver a alguien caminar y los soldados empezaron a asustarse muchísimo y que crees que pasó vieron salir a jesús y los soldados se desmayaron del susto puedes creerlo los soldados se desmayaron bueno cuando jesús había salido de la tumba puso a un ángel para que cuando vinieran sus amigas de jesús el ángel pudiera decir las nuevas noticias a sus amigas de que jesús había resucitado y de que él estaba vivo y que él había vencido a la muerte y había resucitado ahora vamos a ver un versículo que nos va a ayudar a recordar lo que jesús hizo por nosotros vamos a decirlo juntos primero ha resucitado de los muertos Mateo 28 7 bien ahora vamos a decirlo por partes repite después de mí ha resucitado de los muertos Mateo 28 7 muy bien ahora vamos a decirlo juntos y muy fuerte ha resucitado de los muertos Mateo 28 7 muy bien ahora vamos con una actividad para esta manualidad vamos a ocupar un dibujo que se encuentra abajo en la descripción unos crayones o plumones un pasador unas tijeras y unos dibujitos y goma líquida ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los miro ¡Hola amigos! Ocupo de tu ayuda Estoy buscando unas cosas que me hacen ser amigo de Cristo. ¿Me pueden ayudar a buscarlas? Aquí tengo mi mochila. Las vamos a meter adentro, ¿ok? Un peluche. Un peluche no me hace ser amigos de Cristo. ¿Unas tijeras? No, eso es para la escuela. ¡Una cruz! ¡Sí, una cruz! Una cruz me hace ser amigo de Cristo porque yo creo que Él murió por mí. Vamos a meterla en mi mochila. ¡Listos! Ok, vamos a buscar la siguiente cosa. ¿Un pastelito? No, qué rico. Ya me dio hambre. ¡Un ratón! ¡Ay, ay, ay! Un ratón, ¿no? Eso te come tu queso. Veremos por aquí qué más hay. Oh, sí, un borrador. Un borrador. Un borrador. Miren, amigos. ¿Sabes por qué? Yo creo que un borrador me hace ser amigo de Cristo porque un borrador borra todas las equivocaciones. Así como cuando estás en la escuela, cuando te equivocas usas tu borrador, cuando yo me equivoco a veces hago cosas malas, Dios borra todas esas cosas que yo hago malo. Ok, wow, hay que meterla en nuestra mochila. Ok, wow. Hay que meterla en nuestra mochila. Ah, una pelota. ¿Será una pelota? No, una pelota no. Ah, ¿qué más hay? Ah, sí, una pelota. Ah, miren, amigos. Una pelota me hace ser amigo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esas cosas malas, Dios me sana como una curita. ¿Quién se ha lastimado alguna vez y le sale sangre? Sí, duele tanto, ¿verdad? Y pues, mami y daddy nos ponen una curita para que nos sentimos mejor, ¿verdad? Y nos da un beso. Muy bien. Pues una curita es lo mismo. Dios te lo pone en tu herida cuando tú haces algo malo y Él te sana. Él te puede sanar de todos tus pecados, las cosas malas que hacemos. Ok, amigos, encontramos la última pieza. Hay que ponerla en nuestra mochila. ¡Listos! Estamos listos para la siguiente aventura. Entonces, amigos, ya sé cómo puedo ser el amigo de Cristo. Porque creo que Él murió por mí en la cruz. Y Él borra todas las cosas malas que hago como un borrador. Y último, Él me sana como cuando mami me pone una curita. También tú puedes hacer amigo de Cristo. Si tú quieres ser amigo de Cristo, entonces puedes hacer esta oración. Señor Cristo, creo que moriste en la cruz por mí. Te pido que borres mis pecados y me sanes mi corazón. ¡Wow! Ahora somos amigos de Cristo. La clase ya ha terminado, amigos. Vamos a cantar. La clase terminó, la clase terminó. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, amiguitos. Bye.